Hoy he retado las morrachias a una batalla de construcción de estatuas gigantescas en Minecraft ¿Dónde junto a mi amigo Rattor? Me iremos de hacer la mejor estructura Además deberemos de decorarla para ganar Baja tu gran dios, te like, suscríbete si no lo estás Y comenta que otro reto de construcción te gustaría ver Ahora sí, comenzamos Y bueno chicos, ya estamos aquí en la zona donde vamos a construir nuestra estatua Y como somos los chicos Duresta, pero te pesas No hermano, mira, mira, mira Nosotros somos los chicos, cool, tenemos el team chico Y allá está la chica ¡Ay, Oli! ¡Hola! ¡Oli, a mirar! ¿Qué es eso, rubia? Dejame adoptarte ¿Qué es eso? Están vendiendo Dejame adoptarte Ese perro le está lanzando un web Gracias por el dinero ¿Qué pedo? Eres mí, eres mí ahora Pero como todas, soy una interesada, Dios ¡Ey! Si no hay dinero, no hay nada ahí Hermano, yo te comprendo ese olor, tú tranquilo, carnal Hermano, es el momento de ir al jean Es el momento de ir al jean Pero le vamos a partir su madre aquí en la construcción de estatuas Y como ya saben, pues tenemos que construir una escultura de cada quien Y así luego veremos Me pregunta, yo no tengo una duda Muy bien que sea una pelea de hombre versus chicas Pero ¿por qué los hombres están con tóxicos? Con unas sillas de madera Mientras que ellas tienen sofás Hermano, ¿por qué? Porque todo esto es lo que utilizan los chicos Allá son las cosas de chicas Bueno, una batería Nosotras tocamos la batería Exacto Las cosas de chicas son mejores, amigo Miren Ellos saben tocar mucho Bueno, sin más que decir ¡Vamos a construir! Vale, Raptor Ya estamos aquí en la zona donde vamos a construir Y tengo una idea Y es que ¿Qué tal si hacemos? 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 Que hacemos una escultura así de mitad tú y mitad yo O sea, mi izquierda tú y de la derecha yo Y mi lado lo hacemos con unos abdominales de Dios Grío Con unos brazos de Thor Con una cara de Legolas Y con un tobillo de... Bueno, tú verás como haces tu lado Yo al niño lo voy a hacer idéntico a mi esquina Así, toda bonita, toda pechocha Así que vamos a seleccionar los bloquecitos que vamos a ocupar Muy bien, comadre Vamos a comenzar con nuestra construcción Y obviamente porque somos las mejores chicas del mundo Vamos a hacer una estatua que muestre lo grande que son las chicas Una princesa gigante Una estatua gigante de ti Con tu vestido rositas y bien precioso Sí, sí, sí Exacto Que es bien fashion Vamos a comenzar a construirlo Yo seguro que lo haríamos Los hombres no podrán vencernos No nos van a ganar con esa skin Y aparte la princesa que tienen está bien fea hermanos Yo no saldría con esa princesa Ustedes van a hacer un albañil o algo así Ay, qué estúpido Vamos a hacer algo mejor Van a hacer un gym bro Doble guapura hermanos Doble guapura en una sola construcción Exacto Necesitan juntarse los dos para pensar que son guapos Porque los dos están bien feos la verdad ¿Cómo que hay llaves de unos feos? No nos llaves de esa forma ratón, eh Feos y olorosos, amigos Los hombres apestan ¿Qué estás diciendo tú, Mugrosa, Sucia? Ahí estamos Nuestra hombría tiene un olor fuerte que es distinto Exactamente Ya, pero bañense Oye, Rator, creo que nos mece muy bien mi skin Me va a tocar visualizarla Y para eso me va a tocar poner un NPC Porque neta, no sé ni cómo va la mi skin Hoy ponemos aquí Y vamos a editarla ¡Listo! Ahí está mi skin Ahora sí la puedo visualizar muy bien Oh, qué guapura Qué hermosa que soy Oh, Dios mío Vale A ver, ¿qué tiene por aquí? Díganle al hombre que el único que le dice bonito es su mamá No, porque nosotros tenemos abuelas que nos llaman bonitos Y que nos merecemos a todas y a rubias y muy guapas Ah, exactamente Creo que les hace falta afecto femenino Les hace falta contacto femenino Oh, qué guapo Mira, está que bueno Aunque está quedando un poco raro este bracito de aquí No me está gustando Lo voy a dejar mejor de aquí, de dos bloques ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Hola! Me estoy haciendo como a mi imagen y semejanza Sabes, todo fuertecito así, bien guay Está fuertecito Me veo que está Esto, esto, yo pensé que era la costilla, hermano No le veo más fin Oh, no, no Son los cuadritos, son los cuadritos, hermano Oh, tú lo pices Oh, papancas Eso me gusta Está increíble Oye, tuyo está más gordito que el mío Al mío le falta un poquitito de gordez Está, está algo plano Ya, te veo que no sabes agregarle bien las cosas, mira Mírame, mírame el mío, mírame el mío Está muy guapo, está increíble, rato Me encanta, me encanta Ok, continuamos con el torso de nuestra pinche chota La mía nada más, mero Tenemos ya el cuervo construido y esta increíble falda Qué bonito, qué fashion que está No nos van a poder ganar No, esos borros seguramente andan haciendo ahí un borro todo apestoso No les va a quedar bonito Exacto, están haciendo a su tío el albañil O a su primito que va al gym y lo rechazan las mujeres A Juan el mecánico Exacto Espera, ¿cómo que Juan el mecánico? Todos son iguales Todos son iguales Uy, hermano Espera, espera ¿A qué pasa? ¿A qué pasa? ¿A qué pasa? Ya lo tengo todo casi Que es súper chiquitito Estoy todo en alto Mira, comparado con un raptor Y esta montañota de acá ¿Has visto cómo estoy? Así somos los hombres Todos iguales Fuertotes Y estos periodos Todos iguales de mentirosos Aquí representa dos cosas Se representa pues alguien bien fuerte Y el otro pues está No sé Le falta un poquitico de ejercicio Pero tú me estás cubriendo así con toda tu fuerza Así que yo no me preocupo Me encanta Es que estos princeses están increíbles Uy, ¿qué estarán haciendo las chicas? De seguro estarán haciendo una Barbie Como siempre, ¿verdad? ¿Verdad? No es una Barbie Es la Barbie Porque tú puedes hacer lo que quieras hacer, mi bro Y esta increíble Barbie Está quedando súper bien Nada más es que la miren Estamos haciendo el cabello por acá Un increíble cabello Como el de Rapunzel Bien sedoso y largo Mira que sí ¿Sientes que porque soy mujer Juego con Barbies? Eh, eh, sí O sea, sí Pero no es para que nos ofendas Yo creo que la fachada Ya la tenemos Está muy bien Aunque es que Me parece impresionante Como estoy ya todo pachuchito Y Rafa con todo musculote Pero ya Ahora ya tenemos la fachada por fuera Solamente falta por dentro La decoración Aunque esto está un poquitico estrecho Pero da igual Esto va a quedar muy precioso Y bien hermoso A ver Comenzamos colocando Esa maderita Mira las puertas Una verdecita Y otra roja Para que nos represente a nosotros ¿Es porque tiene un agua aquí? Bueno, da igual Curcamos aquí Y esto va a haber muebles por acá Y va a tener varios pisos ¡Sí que sí! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está nuestro baño? Aquí está el baño Vamos, amigos Nosotros no necesitamos de esto Nos necesitamos saludable Uno y dos No, mejor, mejor, mejor Uno y dos Vale, vale Está bien Ahí para que charlemos Mientras hacemos las cosas ¡Amarcate! ¡Eso está bien! Aquí hice una tinita Y aquí puse una bata de rato Lanque falta mi bata Y el jabón se cayó en el suelo Se cayó el jabón Aquí tenemos otra ducha Por si de pronto la tina está ocupada Pues utilizamos esta Y ya está, y pues bueno Aquí está la ropa tendría el raptor Solamente nos queda hacer los cuartos Y ya tendríamos listo nuestra casa Escultura, estructura rara Que hicimos, he acabado El último cuarto, que son las Habitaciones, mira por ejemplo Aquí tengo mi camita, tengo mi laptop Donde hago videitos, mi ranita Que claro que si me acompaña siempre Todas las noches, y nada más Y unas ventanas para chimosear a los vecinos Y acá arriba está La de raptor, que bueno No sé qué sea, su máquina Lo que se ha montado este hombre Mira esta camota y ese cuadro Tiene una TV Hermano, eso está mejor que el mío ¿No te gustaría compartir un poco de tu cuarto? Está increíble, me encanta Mira amigo, por supuesto Podemos acostar aquí tú y yo Y comernos esta manzana Exacto, pero como bro Sabes, acostarnos Dormir juntos, como bro Darnos un beso como bro Agarrando la pierna como bro Exacto Y podemos también estar sin ropa como bro Bien mero, que raro están los chicos últimamente ¿Cómo? Sí, no, ya se pusieron de raritos Y listo, ya tenemos nuestra escultura hecha Mira, 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 mira Como está, guapo Me mola, me mola mucho Me mola mucho Pero te vamos a colocar aquí unos botones también Estás algo pierno Pero me gusta ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa que quedó aquí? Es de bro Es de bro Es de bro Es de bro, ¿verdad? Es de bro Bueno Está muy bueno Está muy increíble Vale Chicas, ya acabaron sus construcciones para reaccionar Ay, claro que sí Qué lentos son los hombres, por favor Desde hace mucho Desde hace un montón ¿Qué dices? Si yo termino es súper rápido Los hombres somos súper rápidos Exactamente Por eso no tienen novia Vale Si ya estamos listos Entonces que baje el muro para reaccionar Nuestras escultoras Baje ¿Qué? Bro Hola, chicos ¿Qué tal? ¿Qué es esto? ¿Ya vieron qué cosa más bonita? La de nosotros Están viendo la mejor construcción Pero sí, la de nosotros está increíble Son dos chicos Doble belleza Sí, somos dos chicos Y aquí solamente hay una ¿Qué es esto? Y tiene cara de perra La suya es un homúnculo ¿Cómo es que homúnculo? La tuya tiene cara de perra Y no digo nada ¿Es verdad? Tiene cara de perra Pues claro, sí soy yo, imbécil Vale Vamos a checar primero La construcción de las chicas ¿No, Raptor? A ver qué tal Vale, vale, vamos, vamos A ver, enséñanos Para, para, para A ver, a ver ¿Qué, qué, qué, qué? Tengo que hacer la comprobación correcta A ver Ajá, Rosada Perfecto, vamos ¿Cómo podemos que diga? Hermano ¿Qué que acabo de ver este bro? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A ver, entrados por aquí ¿Qué? ¡Este creíste! ¡Qué, qué, 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 qué! Está guapísimo Me encanta Aunque, aunque el telescopio Me mola, me mola Está guay Aunque el telescopio No está mirando nada, ¿no? Está mirando la pared Está mirando hacia tu futuro Bien oscuro Por cierto Mira, te vamos a explicar cada parte De nuestra increíble construcción A ver, explícanos Por aquí Tenemos un monoambiente Donde todo está junto Porque las chicas son bien recursivas Aquí leemos historias Y contamos nuestras experiencias Con nuestros ex Por aquí Pues dormimos, obviamente Aquí tenemos el rocador Nos miramos al espejo Pues es claro Porque entre mujeres No hay problema Oye, ¿y por qué hay cámaras? ¿Y por qué hay cámaras? Aquí hay un error ¿Qué, qué, qué pasó? Yo ni creía que no me iba a dar cuenta Pero sí Me he dado cuenta Y es que Las mujeres no van al baño Es verdad Pero es para las visitas Ni siquiera se usa Está de adorno Nadie lo usa Ah, ¿será? ¿Será que sí? ¿Será que sí? Huele un poquitico mal Bueno, se los cambio de esto por esto Mi pregunta Mi pregunta sería ¿Por qué hay cámaras, hermano? Grabando su cuarto Para que no entre nombres Porque si entran Nos los rajamos Oye, oye, oye No, no, no Tranquilo, tranquilo Vale, ¿y esto es todo lo de tu cuarto? O sea, no hay más piso No hay nada Esto es todo No tienen nada de esta gente No tienen nada Son chicas conformistas Vamos, vamos Cable, mostrala en nuestra casa Esta pachada no me gustó Vengan, vamos para nuestra casa Está más increíble Tiene más cuarto Y está súper guapo ¿A poco sí? Pues lo nuestro de fuera Está más bonito Los niños están Espera, espera Ajá Ajá Deja de mirar Ok Vale, primera fachada Aquí están Dos bros juntos Doble, fachada Doble Fuertísimo Claro Raptor se hizo Pues el mismo está fuertísimo Está mamatísimo Estos pectorales Sí, pues yo A mí me faltó Oye, pero ¿de quién te dijo Que tenías pectorales? Ese hue está bien a morfo Ajá Vale Aquí en la entradita Pues tenemos aquí Sonita de chill Donde tomamos el solcito Orinamos De hecho aquí también Pues si quieren hacer pipí Al aire libre Exacto Tenemos aquí escultura Increíble Venga, pásenle Pásenle chicas Aquí está el primer piso Huele a sudor y a desesperación Esa Ajá Es que eso es Aquí es donde hablamos Como cuando nos dejaron Nuestras novias también Y por acá tenemos Para ver Netflix and Chip Exactamente Mientras vemos Netflix Jugamos la Playstation 5 Aquí recitamos Por acá arriba tenemos una zona Que es obviamente solo de hombres Porque las mujeres no sirven para esto Que es cocinar Claro, vale Aquí tiene la cocinita Mira, todo increíble Galletitas Y aquí sentamos Mira, mi cientito Y el cientito de Raptor Ahí está Bueno, para niños Porque así se quedaron Con Mommy Issues ¿Cómo que niños? Oye, respeta Luego tenemos esta zona Que es nuestro baño Que está muy guay Y aparte de eso De lo que es nuestro baño Está en la ropa de Raptor Raptor, tu ropa No la sacaste de salzón Raptor, no sabía Esto es de mi amiga de compañía Que vino la otra vez Exacto Yo sabía que eras copa B, Raptor ¿Qué? Vale, aquí tenemos pues Nuestra bata de baños Aquí nos duchamos Pues se cayó hasta el jabón No pregunte por qué Pero bueno Alguien va a tener que recoger eso Nada extraño Que entre los dos Había mucha confianza Sí, es que todos lo hacemos como bro Y vale En los últimos pisos Tenemos los cuartos Este es mi cuarto Mira, por ejemplo aquí Fuego al PC No tiene nada Le falta rosa Rosa Le falta rosa Un poquito de color Que está oscuro No, 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 no Respeta Respeta rosa No Y si me das más tiempo Te hago las uñas rosas No, no, no Respetame por favor No, no Más rosita Yo quiero mi cuarto como es Vengan Y les voy a enseñar El último piso Que es el cuarto de rato Que tengan cuidado Porque es un poco raro ¿Vale? Mi bro Es medio, medio anormal que yo Venga, suban, suban, suban Tranquilo Es mi notar Ya sabemos El cuarto de mi bro Hola chiquititas ¿Qué les parece si se acercan a mí? Y les doy un poquito de inversión Se los dije No se los dije Se los dije No se los dije Lo mejor es correr ¿Sabes algo, Alexi? No me he puesto ropa interior ¿Cómo? Oye bro Oye bro Salgamos de aquí chicas No, no, no Me está gustando esto ya Vale Oye, tu amigo es el espantaviejas Diez mil Ya lo sé, ya lo sé Y vale Así en que aún Nuestras esculturas Están súper increíbles Ya verán ustedes Que embotan en los comentarios Si construcción de Alexi Mero O de que Los hombres Los hombres Los hombres Los hombres Los hombres Está más increíble ¿Sabes por qué ganaremos? Porque me tienen A mí Exactamente Que tenemos a ti Ya lo saben Comenten Y nos vemos En un siguiente video ¿Qué le pasó al bro? Se murió Se murió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!